Hola a todos chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo en el que vengo a hablaros de House of the Dragon. La serie ha terminado hace unas cuantas horas y quiero comentaros un poco mis impresiones tras terminar la temporada 1. Este vídeo va a tener, como es lógico, porque si no sería un poco aburrido, spoilers. Sería complicado hablar de la serie sin tratar ciertos personajes, ciertos eventos, así que obviamente va a haber spoilers. No obstante, para los que no queráis entrar en mucho detalle, porque no lo habéis visto aún, porque habéis esperado hasta que estuviera completa, etc. El resumen rápido es que me ha gustado mucho. Es una serie que está muy guay. No creo que sea tan buena como la temporada 1 de Juego de Tronos, luego desarrollar un poquito más, pero está muy bien. Una buena temporada, con buenos personajes, desarrollados algunos de forma interesante, un buen reparto y en general una calidad media bastante decente. Es decir, no es una serie tampoco que me haya cambiado la vida. De hecho, creo que en general he visto muchísimos comentarios súper efusivos, súper inflados por parte del fandom. Creo que el resumen rápido es que os habéis flipado tres pueblos con esta puta serie, estando bien, ¿vale? Porque está bien. Pero vamos a ver, seamos realistas, ¿no? Tampoco es que sea esto la divina papaya. Entiendo que hubiera ganas de un Juego de Tronos otra vez. Entiendo que hubiera ganas de una serie más, que vuelva otra vez más al tema político, al tema más telenovelesco, de personajes y menos efectos especiales. Pero realmente una de las cosas en las que ahondas de House of the Dragon es mucho en la parte más efectista de Juego de Tronos, que tanto se criticó. Pero bueno, vamos a entrar en detalle ahora mismo. No obstante, como digo, el resumen rápido para los que no queréis ver mucho más es que me ha gustado bastante. La recomiendo sin ningún tipo de duda. Si tenéis HBO, ponedos a verla ya mismo. Y por supuesto, la única putada es que ahora mínimo un año y pico hasta la segunda temporada. Así que, bueno, veremos un poquito si el tiempo hace que la serie tire para arriba o se mantenga o lo que sea. Dicho esto, vamos a empezar hablando un poquito de la serie en sí misma. Voy a comentar un poquito el balance general de la misma, según sus episodios, etcétera, etcétera. Obviamente no me acuerdo de todos al dedillo, no voy a mirar ninguna lista. Pero haciendo un poco de memoria, recuerdo que cuando hice el vídeo del primer episodio, dije que me parecía un poco una parodia de Game of Thrones. Cogiendo lo mejor de la serie o los elementos característicos de la serie, intentando ponerlos todos juntos en una coctelera para de esta manera hacer que los fans recordásemos lo que era Juego de Tronos. Había sexo, había escenas viscerales, como la muerte de la reina básicamente. Había mutilaciones por parte de Daemon cuando iba con la guardia a la ciudad. Había, estaba el duelo este cutre que no me gustó demasiado de los diferentes caballeros para que Rhaenyra tuviera un pretendiente. Había un montón de cosas que parecían literalmente una parodia de Juego de Tronos. Era como coger los tics y multiplicarlos por 100. Y sobre todo estaba el personaje de Viserys que no me gustaba demasiado. Un personaje que con el paso de los episodios ha ido mejorando bastante hasta un final muy muy bonito, gracias a Paddy Considine que ha hecho muy buen papel. Pero hay que decir que el primer capítulo me dejó muy frío. Sin ser tampoco un capítulo de mierda, pero me dejó muy frío, ¿vale? Los que vinieron después hasta el cuarto, que fue el que dio un giro de tuerca, sin más. No me parecieron malos en absoluto, tampoco especialmente brillantes, pero el cuarto fue otro rollo. El cuarto, sin mi memoria no me falla, porque puede que me esté fallando ahora mismo, es el momento en el que Daemon básicamente está en la guerra esta turbia y se encuentra al fulano este de los cangrejos y va a matarlo, básicamente. Vamos a hablar de memoria, ¿vale? Para que veáis que no me estoy aquí montando ningún pipostio ni estoy haciendo un vídeo basándome en la wikipedia, lo que pone en cada capítulo. No, hablo de memoria porque es al final como puedo hablar de la serie, ¿vale? Bien dirigido, con una buena presentación de personajes, bien desarrollado y a partir de aquí la serie pega un subidón hacia arriba, ¿vale? Uno de mis problemas con la serie, vamos a empezar hablando de cositas bien y mal, uno de mis problemas con la serie ha sido lo complicado que es cogerle algún aprecio a los personajes cuando cada tres episodios te cambian a los actores. Esto no ayuda demasiado a empatizar con nadie porque cuando llega un momento en el que te aprendes los nombres de los putos niños, te cambian a los niños, ponen a adolescentes, luego ponen a gente adulta, te cambian a Rhaenyra y a Alys y te cogen a dos actrices distintas. Que por cierto, bajo mi punto de vista, personalmente, creo que la actriz de Rhaenyra es mejor la actriz adulta que la joven, ¿vale? Me gusta bastante más, creo que tiene muchos más aspectos interpretativos y es un personaje más contenido y más maleable, por así decirlo. Al igual que el personaje de Alicent, me gusta más el cuando era adolescente, cuando los primeros episodios, por así decirlo, que después. Y eso con Olivia Cooke es una actriz muy buena, es muy, muy, muy buena. Pero su personaje creo que está un poco desdibujado y un poco... Es casi un poco una parodia de lo que debería ser. Es muy exagerado en los gestos. Luego, es cierto que van limando asperezas, en el capítulo 9 sobre todo, por ejemplo. Se ven ya ciertos tics tan más limados, pero en los primeros episodios, en los que tiene que demostrar que es una bruja, por así decirlo, abusa muchísimo de muecas y gestos muy efusivos, ¿vale? La actriz joven creo que lo hacía mejor. Lo llevaba un poquito más hacia adentro, ¿vale? La interpretación era un poquito más contenida, pero al mismo tiempo era más... La rabia era más patente, por así decirlo, ¿vale? No obstante, una de las cosas que puedo decir a favor de la serie es que a nivel de casting no le puedo poner muchas penas, en verdad. Creo que tanto los actores adultos como los actores de edad intermedia, por así decirlo, de 20 a 35, como los niños, que curiosamente los niños en este tipo de series suelen ser abominables, lo han hecho muy bien. Vale, lo han hecho muy bien. No me he encontrado en un actor joven que sea tan bueno como lo fue, por ejemplo, Maisie Williams como haría Stark en la primera serie, en Juego de Tronos, pero cierto es que tampoco son estos Bran Stark, ¿vale? Que era un leño tirado en el suelo. O sea, en ese sentido, nada, pero que nada malo. O sea, buen casting por parte del equipo de casting, evidentemente, ¿vale? Dicho esto, los personajes, como digo, han ido evolucionando, me gustan unos más que otros, me gusta bastante, como digo, Rhaenyra, creo que poco a poco he ido pillando fuerza. Daemon empezó siendo el puto amo, sigue siendo el puto amo y tiene sus partes malas, sus partes buenas. Se ha ido ablandando en cierto modo, pero obviamente es porque su personaje requiere ese tipo de evolución. Bueno, Alicent empezó siendo muy inocente, ahora es una arpía, una arpía también un poco bajo el control de Otto, su padre y otros personajes que la rodean. Es decir, es un poco más, es casi una víctima del sistema en el que está viviendo, aunque sea la persona que de cara hacia afuera es la reina regente, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, bien. Ahora, ¿por qué digo que me parece que la temporada no ha sido tan buena como la primera en Juego de Tronos? No, es para mí por una razón muy concreta. No tiene que ver con la sorpresa, ¿vale? Porque yo es cierto que no había leído Canción de Fuego y Hielo y tampoco he leído los libros en los que se basa La Casa del Dragón, con lo cual no sé lo que pasa ni lo que va a pasar a futuro, ni sabía lo que iba a pasar en esta temporada. No tenía ni puta idea, ¿vale? No es por la sorpresa, porque Juego de Tronos al principio tampoco me pasó, ¿no? Vi los primeros episodios, estaban curiosos, pero cuando realmente me te to la cabeza fue en el episodio... Bueno, aparte me gustaba mucho la parte de Daenerys, con el hermano por ahí, con Drogo y todo esto. Esto me parecía una subtrama muy interesante, muy bien ejecutada. Lo que me rompió la cabeza de Juego de Tronos temporada 1 fue, primero, la belleza visual de la serie, la puesta en escena. Recuerdo una escena particular en la que Daenerys se mete en una hoguera con los huevos a incubarlos y demás. Me parece una escena preciosa, como está filmada por la noche, con las luces dibujando la silueta de Daenerys. Me parece una escena muy bonita y muy plásticamente atractiva, ¿vale? Y luego el episodio de Ned Stark. El episodio de Ned Stark, que es un personaje que creo que está mejor desarrollado que cualquier personaje de Casa del Dragón de momento, obviamente. También porque Sam Bing era un actor bastante decente. Y porque el golpe de impacto de Juego de Tronos era precisamente la muerte de Ned Stark, ¿vale? Ese episodio en el que le corta la cabeza, básicamente, tiene una escena inicial que me parece absolutamente brutal. Brutal, brutal, brutal. Que es en la que la araña va a las caracumbas donde está Ned y se ponen a hablar de cierto tema. No me acuerdo exactamente de la conversación, pero me acuerdo de cómo estaba filmada. Estaba rodada con iluminación natural. Era una escena muy íntima. Era únicamente dos personas hablando. Y hablando sobre lo que había pasado en torno a ese reino, ¿vale? Digamos que el estilo con el que estaba filmada la escena me parece tan natural, tan puro y de alguna forma tan a la vez elegante que ahí vi que era una serie que era más que simplemente un entretenimiento. Era una serie que aspiraba a algo más. Con House of the Dragon he visto partes, he visto escenas que han hecho lo mismo. Es decir, mantiene esa elegancia, mantiene ese tono, mantiene ese estilo, pero también cae en algunos de los excesos de las temporadas últimas de Juego de Tronos. Todo el tema de los dragones, por ejemplo, a ver, está bien porque es impactante, pero seamos sinceros, el final del episodio 9, por ejemplo, sin estar mal como impacto. A ver, las escenas de los humanos montando sobre el dragón me parecen en muchos casos bastante cutrillas, la verdad. Los dragones en sí están bien hechos. ¿Cómo montan sobre ellos? No tanto. De hecho, en este último episodio, en el décimo, vamos, el Luceris montado en el dragón parece Harry Potter pegado a un dragón. No sé. Tiene cosas de la serie que en algunos aspectos no me acaba de tal. Pero eso no hace que sea una mala serie, en absoluto. Es una serie bastante buena. Me impactó más Juego de Tronos porque, como digo, no fue tanto por la sorpresa, por el impacto, sino porque realmente creo que estaba mejor escrita, estaba mejor desarrollada en el tiempo que tenía. Y como había unos personajes tan diferenciados unos de los otros, había como más arcos y más definidos. En este caso, tenemos dos, tres casas, tenemos dos, tres motivaciones. Es como más... está todo como más encorsetado y al mismo tiempo es más confuso. No ayuda a los saltos en el tiempo, no ayuda al cambio de reparto y no ayuda a que los personajes, la mitad se llamen igual. Daemon, Aegon, Raemon, Hamon... O sea, no ayuda a esto, en absoluto. No ayuda para nada, por lo menos bajo mi punto de vista. Poco ayuda a que unos personajes sean hijos de otros que no se parecen en nada, pero sin embargo los hermanos de estos se parecen a los anteriores. Es un caos bastante gordo. Entiendo que busca eso. Juego de Tronos, seamos realistas, no dejaba de ser una telenovela muy bien hecha. A nivel estructural era una telenovela. Todos estaban con todos, pero aquí llegan... esto está en límite. Un personaje puede ser el hermano, el sobrino y el nieto del otro, porque puede haberse liado con la prima de la sobrina de no sé qué y haber tenido cinco hijos. Y al final el hijo de este es el bisnieto de no sé cuánto. Es un jaleo de la puta hostia. Una vez que entras en esta quesitura, en esta situación a nivel argumental, lo aceptas. Pero insisto, el cambio de diferentes elementos, saltos en el tiempo, personajes, etc., no ayuda demasiado a el seguimiento y mucho menos a empatizar con algunos personajes. Porque obviamente puedo empatizar más con Viserys, porque toda la serie ha sido el mismo actor, mismo rostro, mismo perfil. He visto cómo ha ido evolucionando y me gusta mucho el episodio en el que falla. Creo que está muy bien ejecutado. Creo que es bastante bonito cómo está filmado el momento en el que entra el trono, por ejemplo. Cuando Daemon le coloca la corona en la cabeza cuando se le cae. Me gusta mucho el episodio, que a la gente odio, que creo que es el séptimo, que es el del funeral, básicamente. El que está filmado que no se ve nada. Ese episodio me gusta mucho. Me parece muy, muy bien que los primeros 20 minutos sean literalmente una recopilación de miradas furtivas entre los personajes, porque todos tienen cosas con todos. Todos han hecho algo que es reprobable. Todos están en una estación tensa en un momento en el que tienen que estar ahí porque les toca, por la situación, por el duelo. Y me gusta mucho la fotografía oscura de la serie. Me gusta mucho cómo es todo tan tenebroso. Me recuerda el episodio de la funeraria de... La de la serie de terror de Netflix, la de... Joder. La Madre de Hill House, ¿vale? Me recuerda un poquito a eso, salvando las distancias. Entonces me gusta la serie en muchos aspectos. Audiovisualmente creo que está muy bien, el reparto está muy bien. En general me ha gustado bastante. Es decir, no diría que es una mala serie en absoluto. Lo que sí digo es que os haces fudres porros y decís que es la mejor serie que habéis visto en vuestra vida. Aunque, aunque me gusta ver esa exclusividad. De hecho, me gustaría poder compartirla. Me gustaría poder ilusionarme tanto como otras personas que tengo a mi alrededor. Porque me encantaría realmente dejarme llevar y decir, joder, me ha flipado esto, no sé qué. No, ¿vale? No ha habido ningún episodio que yo saliese flipado. Los he visto todos cada día a las 3 de la madrugada. O sea, he estado religiosamente con ganas de verlos. Algo que no he hecho, por ejemplo, ni con Rings of Power, que vi los dos primeros, luego esperaste a los últimos cinco y cosas así. Ni con She-Hulk, ¿vale? O sea, la única serie que he visto religiosamente a las 3 de la madrugada, cada domingo a lunes, ha sido House of the Dragon. Y lo haría otra vez. Y si hubiera 10 capítulos más, lo haría otra vez. O sea, me ha gustado, de verdad. Pero, insisto, me da un poco de pena y... Eso, me saca un poco no haberme ilusionado tantísimo como otras personas. Aunque eso no significa, insisto, que sea una mala serie. Es una serie bastante buena y muy recomendable. En verdad que no nos olvida nada. Podría hablar de más personajes o de más escenas o de más tal. Pero creo que tampoco tiene ningún sentido extender esto hasta el infinito. Déjame en comentarios si lo habéis visto que os ha parecido. Si os ha gustado o no os ha gustado. ¿Creéis que está al nivel o por encima de la temporada 1 de Juego de Tronos? ¿Creéis que lo que viene a continuación va a ser bueno o no va a ser bueno? Pero... Lo que os apetezca. Poco más que decir, chicos. Hasta el próximo vídeo. No sé... Bueno, por cierto, no hice vídeo de Rings of Power. Porque imaginais que nos iba a sudar la polla. Seguramente también nos suda la polla. Pero vamos a probar y a ver qué tal. ¡Hala! Se me cuidan. Y hasta el siguiente vídeo.